¿Vas a buscar la reelección? En mi caso en particular, el partido ha dicho, eso no es nada que está escrito, pero me lo han dicho, se van a presentar, la ley permite planillas únicas. Creo que es un sinsentido que estemos pensando, ya de por sí te voy a poner el caso de la libertad, una planilla única son 10 candidatos que van a elección para el pueblo. El pueblo puede decir... ¿Y por quién define quién va de primero o de último? Yo debo de entender, por la usanza de los partidos tradicionales, que la libertad gana tiene un diputado y soy yo. Yo debería ir en la casilla 1, pero yo te digo, yo entré yendo en la casilla 4. ¿No te importa el número? No, no es que no me importe, pero ya hay cosas ganadas. Ahora soy diputado. Lo que demostré es que yendo en la casilla 4, no entro el 1, 2 y 3, porque tú preguntabas por la importancia del rostro. Entró el 4, no entro el 1, 2 y 3. Entonces, si se da una planilla única, yo creo que gana, tiene una oportunidad histórica, si toman las decisiones correctas, que estoy seguro que la CUPO la va a tomar, de llevar candidatos importantes en cada uno de los departamentos. ¿Arena va a presentar planilla única o fue...? Yo creo que hay algo que hay que aclarar, porque justo el diputado aquí estaba haciendo un par de comentarios donde él dice que hay posiciones ya ganadas o que ya se ganó el derecho de piso y que por esa razón tendría que ir en la primera casilla. Nosotros siempre pensamos en la parte democrática, en que existe un proceso de elección interna que hay que respetar. Yo creo que eso es algo importante y ese es el problema de venir violentando las leyes y no venir respetando los procesos legales que establecen nuestras mismas leyes. Y es lo que hemos estado viendo, o es lo que estamos viviendo hoy por hoy dentro de la Asamblea Legislativa. Nosotros vamos a presentar nuestros candidatos después de realizar el proceso de elección interna. Yo creo que eso es algo importante y que sean nuestras bases las primeras que decidan quiénes van a ser sus representantes y después que sea la población salvadoreña también quiénes van a ser sus representantes dentro de la Asamblea Legislativa. Y eso va a darle un poco más de fortaleza a nuestro sistema democrático, que es lo que al final del día nosotros buscamos. Dos posiciones totalmente diferentes, planilla única y la otra que sea la base, la que termine en el orden. No, siempre la base. En la ley la planilla única tiene que ir al menos la mitad. Pero ya sí sabemos ambos el tema de planilla única. Como estrategia no crees, Reyes, que se evita precisamente un canibalismo interno, el hecho de someterse a una decisión interna y después llegar a pedir que nos unamos. ¿No es una buena estrategia? De hecho, yo siempre veo el lado positivo de estas cosas. No considero que sea un canibalismo interno, sino que al contrario es un fortalecimiento interno, es un fortalecimiento y le da más madurez política a nuestro partido. Sobre todo cuando, primero, nuestras bases no son ciegas y, segundo, tampoco los salvadoreños. Ellos saben cuáles son las personas que lo pueden representar de mejor manera dentro del Parlamento y los salvadoreños van a hacer la misma elección que han hecho nuestras bases al interior. Y esto nos dará a nosotros la fortaleza. Tú vas a correr por una... Totalmente. Ahora sos diputado suplente. Soy diputado suplente. ¿Vas a pelear a la propietaria? Y voy a buscar por primera vez una candidatura como diputado propietario por San Salvador.